Bueno, yo le diría que aunque estoy acostumbrado a este tipo de situaciones me sorprendió, me sorprendió por varias razones porque fue muy gordo, muy salvaje si usted quiere muy autoritario, muy primitivo y también me sorprendió el momento porque eran días, son días en donde había estos planteos sindicales pero no de cualquier sector, no es lo mismo el planteo sindical de un maestro de un jubilado que una manifestación de organismos que están vinculados a la seguridad y esto inflamó el clima social lo habían inflamado también otras cuestiones como los problemas que hay dentro del Consejo de la Magistratura en la elección de jueces pero que en ese momento pudiese la propia, el propio partido o sectores del partido que gobierna, realizar un acto de destitución, un intento de destitución un acto subversivo, si usted quiere, del orden constitucional la verdad es que sorprende porque si hay un principal interesado en una gestión democrática en que la paz social, de que las instituciones funcionen de una manera regular es precisamente quien gobierna para poder avanzar en su gobierno una comisión del Congreso se permita con tanta torpeza es que tampoco entienden también cierta decepción porque es como que ni siquiera han visto no leen los diarios no pueden evaluar el trabajo que ha hecho la AGM es un trabajo importantísimo objetivo, profesional es una institución con profesionales muy calificados con una gran experiencia de todas las sensibilidades políticas entonces me decepciona el hecho de pensar que ni siquiera toman en cuenta eso que viven en otro mundo que hay senadores, que hay diputados que pueden desconocer un pilar institucional como es la Auditoría General de la Nación eso también me apena y probablemente eso del como decíamos del vaso, de la gota que llenó el vaso no sé si será esto o serán las auditorías que la Comisión Parlamentaria Mixta no ha tratado y no quiere tratar y mi presencia podría motivar su tratamiento que también comprometen la responsabilidad de muchos funcionarios o no lo descarto y un poco lo someto al plebiscito de la gente que sigan con atención nuestro trabajo que estemos a punto de aprobar próximamente a alguna auditoría que toca a algún sector que puede permitirse de una manera tan inusitada tan intempestiva tan desopinada casi con desesperación hacer un golpe de Estado sin fundamento en medio de una improvisación total probablemente sea eso muchos, la forma los impulsa a entender que hay algo ahí que hay algo próximo que la auditoría está haciendo y que los compromete por ahora nosotros hemos señalado esencialmente la Comisión Parlamentaria Mixta como la organización como la comisión que se ha sublevado ahora hemos visto algunas expresiones de algunos senadores que nos han preocupado lo cual querría decir que puede venir por ahí la protesta creo que hasta ya Fernández Aníbal dice que no solamente viene la destitución por los dos años sino que tendría que devolver los sueldos recibidos percibidos entonces que quiero decirle aquí estamos en la puerta de una apuesta mayor de un debate todavía más en profundidad pero aquí yo no le temo yo trato de ser una persona medida, cuerda y ajustarme a mi desempeño de auditor pero si los diríamos la respuesta oficial es la respuesta diríamos de más agresión más improperio yo no tengo otra arma ni otra posibilidad que resistir y voy a resistir dentro del marco del derecho de la constitución del la 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 Gracias por ver el video.